¿Cuál quieres? ¿El 1 o el 2? Bueno, yo de 1 o 2, de 2 a 1, de 1 a 2 El tío todavía está echando Ya es como la sexta porción, pero ahí está ¿Y eso? ¿Barriga? Como nunca Pues el problema va a ser mañana Ya, jodimos ¿Qué va a cerrar? ¿Ah? Me hacía atorado entonces No, pues de atores entonces Correcto Pues como les iba diciendo mis amigos La estilista profesional Les manda las gracias Por el tremendo apoyo Por el excelente trabajo que hizo Con la Quintanilla ¿Verdad? La Quintanilla quedó contenta, feliz Y pues yo también les doy las gracias Por el apoyo incondicional que nos han dado Por ese tremendo trabajo que hicimos de pintar el pelo a la Quintanilla ¿Verdad? La verdad que nos sentimos orgullosos Bueno, ya para finalizar ¿Cómo se siente? Miren, está bueno, muy bueno el pastel El pastel, el queque o pastel con malignal Sí, el pastel de cereza Sí, y los fresquitos también están bien buenos El fresquito Sí, también y también el pastel está de buen sabor también Bueno, por otro lado El tío todavía está echando Bueno, ya es como la sexta porción Pero ahí está Correcto De manera que andando el tío no se pierde nada Que es lo bonito Bueno, entonces yo me despido Ah, el producto básico ¿Dónde está? Fíjense Doña Albertina y Doña Guadalupe Que solo traje un producto básico Entonces quiero que lo dividan Mitad cada uno Y la siguiente vez Traigo el otro ahí Porque es que la verdad que Tuvimos un contratiempo Entonces ¿Lo van a dividir ahorita O lo dividen ustedes después? ¿Cuál es? Mejor dividamoslo ahorita Porque va a ser que Vaya pues Entonces pásenme la bolsa Que pase la asistente profesional A dividir Una leche me dijo Y un cofre me dijo Que es la mujer Sí, le vamos a traer la siguiente vez eso Ah, vaya Vaya Bueno Ah, o está ocupada la asistente No, me pongo Ah El producto aquí está Pasémoslo ahí para que Es que si fuera a dar consejos A quien pasara Es a la consejera profesional Pero ya ella ya dio sus consejos Bueno, entonces ahorita El asistente profesional Va a dividir el producto En dos partes ¿Verdad? Para que no haya Ningún malentendido Y pues La verdad que el otro producto Nos quedó Pero en la siguiente vez que venga Lo voy a traer Y lo vamos a dividir también ¿Verdad? Y lo vamos a traer Ahí aumentado más ¿Verdad? Exacto O si no Póngalo aquí Dividido una parte aquí La otra acá Y después que lo Agarren ahí Pásenlo aquí Para ayudar Bueno Creen que quita esto Quintanilla Que pase por acá La asistente Pase aquí Y lo voy a ayudar Vale Vale Aquí parece Tenemos de breve Vale Rápido Ahí Solo que no lo tenemos Una destapa Ni modo Toja mi tibita Ábrala ahí De todas maneras Aquí Y aquí Y aquí Jacky Maradiega Te ofrece envío De encomienda De Estados Unidos A Honduras Y viceversa Teléfono en Honduras 99-8202-70 En Estados Unidos 215-66-87-41-9 Aprovecha y envía Tu encomienda Ya Y aquí Bien Pues así Y un harín De dos pingüetings Mi amor Y más bien Aquí No Van a decir Que mejor La chef Pero si no Es la que anda así Aquí Aquí viene La leche Míreme Ya me conoce Que soy así Pares 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 Ya nomás Entonces ahí Les queda Más o menos Dividir ¿Cuál de los dos Quiere? ¿Cuál montón Quiere ese o este? Yo Este Me van a poner Ceja Mejor Póngame Ceja Que tenga Que haga Frijor Bueno Pues entonces Le voy a pedir Le voy a pedir Un número Del 1 al 2 Y yo voy a decir Encima de usted Que número Es cada cosa Aquí está ¿Qué número Elige? ¿El 1 o el 2? ¿Cómo diría? ¿Qué número Elige? ¿El 1 o el 2? Bueno Eh Bueno Eh El 1 o el 2 ¿Cuál quiere? ¿El 1 o el 2? Bueno Yo De 1 o 2 De 2 a 1 De 1 ¿El 1 o el 1 o el 2? ¿El 1 o el 2? ¿El 1 o el 2? Es que solo se vale 1 Elija Elija De 1 o el 2? El 1 o el 2? ¿Verdad? Doña Eh Doña Guadalupe ¿Así quedaríamos? Sí Está bueno así ¿Verdad? Sí ¿Listo? ¿Barriga? Eh Como nunca Pues el problema va a ser mañana Sí Jajajaja 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 Es peligroso ¿Pues diría que el día quedó jodido el siguiente día? Sí Hoy no Hoy no ¿Hoy no va? No Bueno Ya jodimos Me había atorado ¿Ah? Me había atorado entonces No pues dejatórese entonces Jajajaja Jajajaja Dele pues dejatórese Ahí está Por otro lado ¿Pero te voy? Ya jodimos Eso tío Topela tío Bueno Eh Voy a dar el nombre de los patrocinadores Creo que me lo mandaron aquí Producto básico para las abuelas alemán De parte de Wilfredo López Urias Y de parte de la paisana Ella es la donadora De todo este convivio Palabras de agradecimiento Que quiera dar Bueno Yo le agradezco por la ayuda que me ha hecho ¿Verdad? Sí Yo le agradezco mucho Y fue muy alegre Porque no tengo nada de comida Pero ahora ya tiene Sí, ya tengo Ya voy a coger frijoles Son blanditos ¿Verdad? Sí Son blanditos Voy a poner frijoles Voy a coger porque los que me dieron Estaban duros Pero cobran poquitos Estaban duros Sí 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 Bueno Ahí teníamos las palabras de agradecimiento Y doña Guadalupe Palabras de agradecimiento Que quiera dar Le repito una vez más Los patrocinadores Del producto básico es Wilfredo López Urias Y el patrocinador De todo este convivio es La Paisana Gracias al señor Wilfredo Urias Y a la Paisana La Paisana y Wilfredo Urias La Paisana y Wilfredo Urias Y por esta ayuda que los ha hecho ¿Verdad? Yo estoy agradecida Porque ya tenemos Para comer Sí Sí Entonces le doy gracias Bueno Ahí está Esas eran las palabras Y con esto mi gente Llegamos a la parte final Saludos cordiales Y pronto regreso con más ¿Cuál quieres? ¿El 1 o el 2? Bueno yo de 1 o 2 De 2 a 1 De 1 El tío todavía está echando Ya es como la sexta porción Pero ahí está ¿Pis o barriga? Como nunca Pues el problema va a ser mañana ¿Y dónde? Ya Me había atorado ¿Ah? Me había atorado entonces No pues Me había atorado entonces Correcto Mami Jajaja